No me detes solo un solo instante Que me canta esta sed de amor tan grande Porque sé muy bien lo que es la soledad Un amante así Que me pusiera la piel solo a mi arte Que me muerca la boca en el zacate La실 del cuerpo ya queовал tan grande Que me pusiera un fánchito feliz Un amante así Un amante así Y nunca me encuentro tan triste